Preséntate. Buenas noches, mi nombre es Cecilia Carvajal, tengo 45 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, buenas noches, mi nombre es Cecilia Carvajal, tengo 45 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Ciardulo, tengo 31 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Ciardulo, tengo 31 años y soy actor. Perfiles. Para vos, una más. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Nicolás Ciardulo, tengo 31 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro el lugar. Sorrisada. ¡Preséntate! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Eisenberg, tengo 26 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. De frente Manos Darás vueltas Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yara Eisemert Tengo 26 años y soy actriz Perfiles El otro perfil De frente Manos Darás vueltas Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leos Mir Tengo 28 años y soy actriz Perfiles El otro perfil De frente Manos Darás vueltas Bajadas Giro en el lugar Y la marca, Julián Eso Preséntate Buenas, ¿qué tal? ¿cómo andan? Mi nombre es Julián Liss Lista, tengo 27 años y soy actor Perfiles El otro perfil De frente Manos Da la vuelta Bajadas Giro en el lugar Preséntate Buenas, ¿qué tal? ¿cómo andan? Mi nombre es Julián Lista, tengo 27 años y soy actor Perfiles 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 Feliz El otro perfil Amos, exacto De frente Manos Da la vuelta Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Ariel Duarte, tengo 21 años y soy actor Perfiles 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 El otro perfil De frente Manos Da la vuelta Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Ariel Duarte, tengo 21 años y soy actor Perfiles El otro perfil De frente Manos Da la vuelta Bajadas Giro en el lugar Sonrisa, Ariel Preséntate Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sebastián Daquino, tengo 46 años y soy actor Perfiles Preséntate Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sebastián Daquino, tengo 46 años y soy actor Perfiles El otro perfil De frente Manos Da la vuelta Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sebastián Daquino, tengo 46 años y soy actor Perfiles El otro perfil ¿Cómo podés? Podemos ir Preséntate ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sebastián Daquino, tengo 46 años y soy actor Perfiles El otro perfil De frente Manos Da la vuelta Bajadas Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, mi nombre es Rocío, tengo 27 años y soy actriz Perfiles El otro perfil Bien, una basura más, muy bien, muy bien Preséntate Hola, soy Rocío Vitalio, tengo 27 años y soy actriz Perfiles El otro perfil De frente Manos Da la vuelta Bajadas Giro en el lugar Giro en el lugar Giro en el lugar Giro en el lugar Preséntate Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fiorella Mantovani, tengo 22 años y soy actriz Perfiles Perfiles El otro perfil De frente, manos, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar Preséntate Hola, mi nombre es Fiorella Mantovani, tengo 22 años y soy actriz Perfiles, el otro perfil, sorpresa De frente, manos, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar Preséntate Hola, ¿cómo están? Soy Fiorella Vasilenco, tengo 24 años y soy actriz Perfiles, el otro perfil De frente, manos, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar Preséntate Hola, mi nombre es Jesús Niceli, tengo 23 años y soy actor Perfiles Preséntate Hola, mi nombre es Jesús Niceli, tengo 23 años y soy actor Perfiles El otro perfil De frente Manos, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar Preséntate Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Coque Di Sábato, tengo 49 años y soy actriz Perfiles 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 El otro perfil De frente De frente De frente Manos, da la vuelta Bajalas, giro en el lugar Preséntate Buenas, ¿cómo están? Soy Coque Di Sábato, tengo 49 años y soy actriz Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Paloma, tengo 18 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, soy Pablo González, tengo 39 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Soy Pablo González, tengo 39 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. ¿Qué tal? Soy Alejandro Severo, tengo 30 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. ¿Qué tal? Soy Alejandro Severo, tengo 30 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. Sonrisada. El otro perfil. De frente. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Sonrisada. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Evelyn Hansen y tengo 3. No sé qué dije. Dije como... Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Evelyn Hansen, tengo 32 años y soy actriz. Perfiles. Bien, para vos, una más. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Evelyn Hansen, tengo 32 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Valencia Sofía, tengo 26 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Simpson. Para vos, una más. Pocito que estás hablando... Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Simpson. Tengo 30 años y soy actriz. Perfiles. ¿La qué? Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Simpson. Tengo 30 años y soy actriz. Perfiles. De los de perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dí Fernández Sojeda. Tengo 36 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Conductora de TV. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dí Fernández Sojeda. Tengo 36 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucila Carly. Tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Sonrisa. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josefina Gualtieri. Tengo 20 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. Perfiles. Perfiles. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Pinela. Tengo 23 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. Perfiles. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Lourdes Ibáñez. Tengo 25 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Preséntate. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Regina Flego. Tengo 31 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Acción. Corte. Bien, una más. Acción. Acción. Vamos. Trate de sacar una foto, Regina. Por amor, no te pierdas. Pará, una más. Acción. Trate de sacar una foto. Trate de sacar una foto. Acción. Corte. Muy bien. Acción. 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 Bien, corto. Acción. Acción. Mirá si viene el colectivo. No me parece el famoso. Trate de sacar una foto. Está caminando. Está más adelante tuyo. Ahora más en el medio. Eso. Mirá el famoso que se va. ¿Dónde está el famoso? Eso. Se fue. Se fue el famoso. Corte. Bien. Acción. Corte. Acción. Acción. Famoso. Mirá el famoso. Mirá donde está. Corte. 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 ¡Gracias! Tu acción Más desesperada, más desesperada Se va Messi Hay gente que le está gritando ¡Leo! ¡Leo! ¡Tu madre! Una más, una más, dale, la última Mirá lo que se va Mirá lo ahí, se va, se va Baja el celu Corte, viejo Acción Y el famoso ¿Qué quiere ir? Acción Famoso Mirá lo que dice, mirá lo que dice Mirá lo que dice Es que es tristeza Acción ¿Aparece el famoso? ¿Aparece el famoso? Mirá el celu, mirá el celu, se te trabó todo Mirá el celu, mirálo, mirálo, tratá de De resetear eso Mirá lo que se te va el famoso, eh Volvé Foto No me salió nada, la concha de la vieja Mirá el celular otra vez, esta bosta Mirá Corte Acción Es un thriller Es un thriller Vio al nubio de la amiga con una mina Acción Es famoso Es rarísimo, pero sonreí porque parece que le estás mirando el mundo Me parece un poco, no sale Otra vez, dámese ahí Con Thiago Es el libro de Whatsapp Acción Feliz, feliz, feliz Eso, fan Te desesperás, eso Una bala, última Se fue Vuelve Vuelve a esperar el triste 86 Un corte, muy bien Acción Es la tele el famoso Acción 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 Es la tele Es la tele Es la tele Es la tele auch %. Es la tele Es una electricidad Es la tele Es la tele Mirá el celo, así sigue el celo, es el problema. Corte, bien mal. Acción. Famoso. Contenta, está cerrando el papel. Contenta, está cerrando el papel. Acción. Corte. Muy bien, acción. Acción. Corte, bien mal. Acción. 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 Acá. Acá. corte, bien, corte, bien acción corte, estuvo muy bien acción y mira la cámara como concha de calor corte, estuvo muy bien silencio por favor, acción es hipacusi acción dale una más Pablo, una más, muy bien, muy bien, escuchame acción una más, una más, eso, se va, eso mirá el celo, fue un problema el celo guarda corte, bien, acción vale corte acción mira el verdadero famoso se está yendo mira lo que dice que se va corte acción me chupa un huevo acción cortaron la calle acción acción cortaron la calle cortaron la calle Acción No voy a dar impesándose con mi paraña Acción 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 ¡No! ¡Fastidiate con el celular! No sopló, te va a regalar. ¡Acción! ¡Subí el celular! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! ¡Sácalen bien de arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Viene el celular! ¡Fue el problema del celular! ¡Eso! ¡Corte! ¡Genial! ¡Acción! ¡Viva! 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 ¡Corte! ¡Acción! ¡Gracias! 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 El lapso de felicidad... ¡Gracias! ¡Acción! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Acción! ¡Ponete la campera! ¡Corte! ¡Estuvo muy bien! ¡Acción! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Estuvo muy bien! ¡Acción! ¡Pena, le hice! Eso, no salió, se trabó todo de la puta madre. Otra vez, otra vez, eso, se va, se va, eso, una más, una más. Mirá lo hice, mirá lo hice, el famoso. Le pusieron música triste. Corte. Acción. Es asmático, no puede entrar con él. Vamos a una baja. Acción. Pon a mi nombre, Sariel. Acción. 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 Corte. Bien, estuvo muy... Acción. 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 Corte.